Ahí es el aire Ahí tenían que sacar a toda la gente de ese edificio Le están diciendo que van y no quieren van Esto sucede por muchos aspectos Por eso siempre recalco en todos los videos Que hay que tener en cuenta Y saber aplicar las buenas prácticas en refrigeración Esto más que todo se da Porque no se dio a tiempo un mantenimiento predictivo Que es lo que tenemos que hacer al momento de hacer un mantenimiento preventivo Mirar si hay alto consumo de amperaje No se debe estar reparchando Mirar su amperaje Los empalmes no deben de existir Mezclas de aceite internamente Es importante siempre tener en cuenta el voltaje Tanto en la unidad interna como en esta condensadora La cual fue la que se incendió En un edificio en Barranquilla Entonces aquí debemos tomar su amperaje El consumo Aquí mirar el voltaje Si está bajito no nos sirve Porque se nos va a aumentar el consumo Y viene el recalentamiento Mirar las presiones Las presiones es muy importante Porque si está muy alta o muy baja Se nos viene el recalentamiento Y lo que es que se aumenta el consumo Que es lo que hace que se venga el incendio Como les estoy comentando Igualmente importantísimo saber escoger el break Muchas veces instalamos y repetimos para un aire de 9, 12, 36, 38 Nos aprendemos mecánicamente Y instalamos el break Es importante saber escoger el break Entonces aquí damos un ok Después de hacer una buena práctica Y aplicar todos los conocimientos Se pueda dar por terminado Una buena instalación en un sistema de refrigeración Si usted como técnico O cliente O aficionado Quiere capacitarse Tiene duda o pregunta Antes Durante o después De un mantenimiento E instalación de un aire acondicionado Háganmela Que yo con el mayor gusto Se la brindo Pero lo que si quiero es que Tenga en cuenta Que no se debe hacer en palme Ni en En el cable de potencia Ni en el cable De señal La bornera siempre se debe de revisar Si están desgastadas Se debe cambiar ese aire Cable recalentado Cambiarlo Y también tener en cuenta Porque cambio el cable Porque ya el aire no me sirve Es aquí donde debemos dejar una nota O hacer un alta con el cliente Y decirle Le dejo el aire en estas condiciones Y debe cambiarlo O debe sustituirlo Algo que quiero Recalcar en este video Es lo siguiente Hoy en día El R22 Tuvo su reemplazo Ya pasamos al R410 Bueno Es la misma Es el mismo aceite Para el nuevo aire Que salió ahora El nuevo reemplazo Que es R32 El aceite es el mismo Es sintético Pero no podemos estar mezclando Aceite mineral con sintético Porque estas mezclas de aceite Tapan los orificios El capilar Estos orificios de refrigeración Causan recalentamiento Hasta producir chispas Originando un incendio Y más que este refrigerante R32 Es Un refrigerante Inflamable Te recomiendo Que antes de buscar Un servicio Debes tener en cuenta Que la persona sea Calificada Y certificada Para que te pueda prestar Un buen servicio En refrigeración Espero que compartas este video Si tienes otra experiencia Que hagas tu comentario Y si te gustó Espero que me Regales un like Y te invito a que te suscribas Para ver Los próximos tutoriales